Cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo Cierro mis ojos para escuchar tu voz diciendo amor Para que digas hoy de verdad lo mucho que me quieres Para que creas, para que pienses que ni te escucho yo Cierro mis ojos para que tú me mires libremente Para que tú me mires y no tiendes Y puedas darme tu amor tal como es Cierro mis ojos para que beses mis manos y mi frente Para que corran tus dedos por mi piel Yo no te veré, yo no te veré Puedes hacer lo que quieras conmigo No te miraré, no te miraré Hasta que tú me lo pidas amor Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Pero ya no siento nada Estuve enamorado de ti Y pensar que un día te quise Como a nadie lo he querido jamás Y pensar que siempre te dije Estuve enamorado de ti Que por nada te podría dejar Estuve enamorado de ti Yo no he vuelto a encontrarla jamás Desde aquel día Y su vida no sé qué será Desde aquel día Es posible que tenga Es posible que tenga otro amor Es posible que tenga otro amor Una nueva ilusión O quizás llorará O quizás llorará O quizás llorará Desde aquel día Sus palabras de amor donde irán Desde aquel día Desde aquel día Desde aquel día Y de noche con quien soñará Desde aquel día Es posible que esté como yo Recordando mi amor Sin poderme olvidar Sin poderme olvidar Sin poderme olvidar Desde aquel día Ninguno de los dos Hacemos nada por volver Y nos queremos Y nos queremos Y nos queremos Y nos queremos Desde aquel día 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 Gracias.